Que no me niegues esa carita bonita No me niegues tus brazos Y tu sonrisa infinita Ay no me niegues tu pelo Tus ojos caramelo No me niegues tu cuello La magia de tus dedos Let's go, let's go Yo te daré mi luna de mil colores Para que burles el sol Un mundo lleno, lleno de flores Y un roco iris y un color R-O-C Yo te daré del mundo todos los sabores En una copa de amor Te daré un concierto de cristal Y con mi aliento haré tornados en el viento Al final de los desiertos del mundo Que no puedo yo Por ti todo lo puedo Todo por tu amor Y solo te pido a cambio Que no me niegues esa carita bonita No me niegues tus brazos Y esa sonrisa infinita Ay no me niegues tu pelo Tus ojos caramelo No me niegues tu cuello La magia de tus dedos Tu amor tan celestial Te daré una casita en las nubes Y en el balcón una constelación Con caballitos azules Y mil estrellas de cartón Yo te daré la sol del mar en vagones Je te daré la sol del mar en vagones Todo por tu amor Me gegeben la bicyer